Hola, me gustaría preguntarle, ¿cómo ve usted el futuro de Israel en los próximos 25 años? El futuro de Israel, ¿cómo ve usted que evoluciona 25 años? Pero sí, o más o menos, ¿cómo ve usted a nivel nacional, pero sobre todo a nivel internacional, las relaciones cómo van a evolucionar? Tenemos una semana para contestar la pregunta. La verdad es que no puedo contestar, será de 25 años. Si supiera qué es lo que va a pasar el año que viene, estaría más contento. Porque estamos en una zona, en una zona sumamente efervescente, muy fluida. Yo ya sé lo que ha pasado en los últimos 25 años y cómo las cosas han cambiado. Así que no, me cuesta, me cuesta hacer un pronóstico de este tipo. Aparte en la tradición judía se dice que la profecía, después de la destrucción del Templo de Jerusalén, se ha atardeado a los tontos y a los niños. Y como no quiero ser ninguno de los dos, me voy a abstener. Pero, pero, te puedo decir cómo, a dónde aspiramos en general, ¿no? Porque mencioné que somos un país muy diverso y hay distintos proyectos de Israel. Y obviamente, como os imaginaráis, la política, la política social, económica, de hoy en día, también tiene sus detractores y puede ser que en el futuro haya también cambio de gobierno, cambio de dirección, como ha habido en el pasado y como hay en otros países democráticos. Pero lo que sí creo es que vamos a querer seguir manteniéndonos como una sociedad que tratemos de basar nuestra riqueza en el conocimiento. Hasta hace poco no teníamos, teníamos muy pocos recursos naturales. Entonces, ahora tenemos gas que fue encontrado en esta zona de aquí, en nuestras aguas de uso económico exclusivo, ¿verdad? Y también los egipcios encontraron, de paso, esta zona es nuestra más o menos, ¿no? Y ahí encontramos ya varios yacimientos. Entonces, y eso esperemos que nos traiga algún beneficio económico en el futuro sin... Ah, gracias, mapa. Sin que nos cause demasiado... ¿cómo se llama? Síndrome noruego, síndrome... ¿cuánto era? El que de pronto entra mucho dinero y el país se hunde de tanta riqueza. Espero que podamos beneficiarnos básicamente de esa combinación que tenemos hoy en día de instituciones de investigación que están conectadas al mundo empresarial que convierte a ese descubrimiento en productos y que hace que Israel pueda seguir estando ubicada en este mundo del futuro, ¿verdad? Antes las cosas eran más permanentes. Cuando mencioné las industrias textiles que se construyeron en las ciudades en desarrollo para producir empleo. Una vez que construiste una fábrica textil, duraba 15 años, 20 años, 25 años. Hoy en día, cuando Intel decide producir un microprocesador en Israel, dentro de dos o tres años, Intel y Israel va a tener que justificar nuevamente por qué hay que seguir haciéndolo en Israel o construir la nueva generación en Israel y no en Bangalore, en la India. Así que eso exige un esfuerzo continuo. Yo me gustaría que la Israel del futuro recupere de cierta manera su conciencia social que nos caracterizó en nuestras primeras décadas. Me gustaría que también, por un lado, la Israel del futuro siga siendo tan abierta a las distintas tradiciones de las comunidades que lo componen. Y al mismo tiempo, de ese pluribus, construir un UNAM que nos proyecta hacia el futuro. Que yo creo que es la dirección que hemos tomado en los últimos tiempos. Me gustaría que lleguemos finalmente, en los próximos 25 años, a un acuerdo con nuestros vecinos. que sea basado en dos estados, uno para cada uno, para que cada uno pueda realizar sus aspiraciones nacionales y entonces, tal vez, hacer lo que sería natural, que es cooperación entre los dos estados nacionales, o en algún otro acuerdo, de algún otro esquema de que las partes estén de acuerdo. Y que nuestra zona, y eso no estoy haciendo un pronóstico, esto está ya más bien, ya estoy entrando profundo en el área de la plegaria, que nuestra zona se calme un poco, se estabilice, y que los pueblos árabes que nos rodean también puedan gozar un poco del bienestar que parece que les está eludiendo a ellos más que a cualquier otra parte del mundo. Amén. Bueno, en primer lugar quería agradecerle que se haya prestado a dar esta conferencia en la universidad, y bueno, mi pregunta es, antes mencionó que Irán consideraba a Israel un enemigo, o sea, ¿usted cree que se puede dar un ataque efectivo de Irán a Israel? O sea, que se va a dar un conflicto bélico real. Depende de la definición de conflicto, estamos en un conflicto en Irán. Irán está en conflicto con nosotros vía sus metástasis en la zona. Hezbalah, que es una organización chiita creada por Irán prácticamente, aprovechando la represión o la pobreza de la comunidad chiita, tradicionalmente, que la comunidad chiita libanesa en el pasado, a través de Siria, que proveía armas y un camino para la influencia iraní hacia Líbano, y que ahora Irán y Hezbalah, la organización chiita islamista de Líbano, está devolviendo el favor, apuntalando el gobierno de Bayar al-Assad, y mediante el programa misilístico y el programa nuclear que estaban desarrollando. Así que eso no es una guerra frontal con tanques como los que tuvimos que enfrentar en las primeras décadas de nuestra existencia. Estamos hablando de las guerras del siglo XXI, guerras por intermedio de suplentes, una guerra subterránea, una guerra secreta, una guerra cibernética, la construcción de capacidades para amenazar, y ataques por intermedio de organizaciones extremistas en nuestras fronteras, y en la medida que pudieran, también lo harían dentro de nuestras fronteras. Buenos días, yo querría preguntarle, bueno, que si nos podría explicar un poco sobre el conflicto israel-palestina, que no, bueno, yo personalmente no sé muy bien en qué consiste, si podría un poco elaborar. ¿Cómo? No ha tenido clase el Oriente Medio todavía. Bueno, es un tema, primero de todo lo que habría que decir que es un tema complejo, pero si lo queremos reducir a su mínima expresión, el pueblo de Israel quiso volver a su tierra ancestral. Se trató de llegar a un acuerdo con los árabes, palestinos, que compartían con nosotros el mandato británico de esta zona. La posición de los palestinos siempre fue de rechazo a todo intento de reconocer que nosotros también teníamos derecho a un hogar nacional, hasta el punto de llegar a un ataque frontal contra la comunidad judía en los últimos meses del mandato. Fracasaron en su intento, Israel se defendió, y pagaron un precio muy alto, porque al fracasar también los países árabes en su intento de destruir Israel, los palestinos quedaron en una situación en la que se encuentran hoy en día, en la que, por una parte, los que están en mejor situación son los palestinos que se quedaron dentro del Estado de Israel, porque son los únicos árabes del Oriente Medio que gozan de plenos derechos civiles, de votar, de participar en la guía de libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de culto. Otros han quedado recluidos en barrios llamados campos refugiados, aunque no son campos, en barrios donde viven muchos casos en los países árabes vecinos, sin que se les haya otorgado derechos, sin ninguna intención de absorberlos, excepto en Jordania, sino como víctimas de una política constante, en la que ellos son totales participantes, de perpetuar esa situación de carencia de derechos y de lo que ellos llaman su carácter de refugiados. Israel aceptó en los años 90, como mencioné, reconocer a la Organización de Liberación de Palestina, que representaba a los palestinos en todos sus lugares de residencia, e iniciar un proceso que esperábamos llevar a una paz. Ese proceso se ha sido, se ha habido interrumpido en el medio, cuando los palestinos retomaron nuevamente el camino de la violencia. Y hoy en día está parado, no estamos negociando. Israel sabe que en el marco de un acuerdo va a haber que hacer concesiones dolorosas. Los palestinos nos dan la impresión de que no han interiorizado esa necesidad y siguen imponiendo una agenda maximalista. Para empeorar la situación, hoy en día los territorios palestinos están prácticamente divididos en dos. En la Cisjordania está el gobierno de la autoridad palestina, encabezado por Mahmoud Abbas. Pero la Franja de Gaza, ¿sabéis de qué estoy hablando, la geografía? La Cisjordania, esto, y la Franja de Gaza. La Franja de Gaza está en manos de un desgobierno islamista, por el que la comunidad internacional se niega a colaborar. Y siendo una organización islamista no tiene ninguna intención de llegar a ningún acuerdo con Israel. Y se oponen a una paz con Israel. Y lo demuestran atacando a Israel periódicamente como parte de su estrategia militar y política. Y condenando a 1.700.000 palestinos de la Franja de Gaza a la miseria. Y esa es la situación en la que estamos hoy en día. O sea, eso es lo que se llama mal y pronto. Explicación sintética. Pero te invito a que te intereses y que leas y que expandas, porque toda esta situación es muy compleja. Y no te dejes llevar por las explicaciones simplistas que tratan de pintar lo que he hablado como una situación poscolonial, etcétera, etcétera. La trampa en la que lamentablemente muchos españoles caen. Muchas gracias. 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 Buenas tardes. En primer lugar, gracias por venir a esta universidad. Y siguiendo un poco con el tema del conflicto Israel-Palestina, a mí me gustaría preguntarle si usted cree posible que, teniendo en cuenta la posible solución que se propone desde Nación Unida de reconocer las soluciones de los dos estados, reconocer por un lado el Estado de Israel y por otro el Estado palestino, ¿usted cree que esta solución puede ser posible, teniendo en cuenta los numerosos asentamientos israelíes que están por toda la zona de Cisjordania? La verdad que no puedo contestar si es posible. Israel no ha abandonado oficialmente la solución de dos estados. Israel ha declarado que esos son temas que van a ser negociados en el marco alrededor de la mesa de negociación, cara a cara, incluyendo los temas que has mencionado, los así llamados asentamientos y otros temas también, solo que Israel tiene una postura muy clara, ¿no? Como Jerusalén, etcétera. A nivel estratégico no entiendo por qué los palestinos no se apuran a negociar con Israel para llegar a una resolución cuanto antes y no dejar que el tiempo pase. Pero de todas maneras, Israel, si miras las últimas décadas, ha demostrado que en el marco de un acuerdo está dispuesta a tomar decisiones muy valientes en esos temas. Israel, después de la guerra del 67, controlaba la península de Sinaí también, ¿verdad? Aquí. Y se construyeron varias poblaciones israelías, en Sharm el Shek, en Yamit, no sé si a algunos les salió visitar esas... Y posteriormente también hubo un asentamiento israelí en la franja de Gaza. Y todo eso fue evacuado en el marco de... Bueno, con la península de Sinaí en el marco de un acuerdo de paz con Egipto. De la franja de Gaza hemos evacuado nuestras ciudades, nuestros pueblos, en base a una decisión de retirada incondicional y unilateral. Escuchando a aquellos que nos decían, eliminad la ocupación y habéis eliminado las causas de la violencia y del terror. Y lo que pasó fue exactamente lo contrario. Nos retiramos de la franja de Gaza y lo que pasó fue que inmediatamente Hamas hizo un golpe de mano y tomó el poder en la franja de Gaza y nos empezó a bombardear. Y han causado desde entonces al menos 13 conflagraciones militares. No sé si llamar las guerras, pero en las que han sido sumantes dolorosas para nosotros y aún más para ellos. Así que... Pero he mencionado los obstáculos que tenemos en otros aspectos a una solución de ese tipo. Hemos dicho, el territorio palestino está dividido. El liderazgo palestino está cuestionado, no solamente... Es decir, está cuestionado básicamente por los mismos palestinos. No hay elecciones presidenciales en la autoridad palestina hace más de 10 años. Las últimas elecciones que hubo para la asamblea, para el organismo parlamentario, llevó a una mayoría de islamistas. No era una mayoría de votos, pero sí mayoría de escaños. Así que no estamos viendo que los palestinos estén dirigidos mentalmente y políticamente a una solución. Así que eso, si lo sumamos a la prudencia que se exige, dada la situación que expliqué antes en la región y con nuestros vecinos, por nuestra parte, o sea, cuántos riesgos estamos dispuestos a tomar, hace que la solución sea muy complicada. Pero lo primero que hay que hacer, del lado de palestinos, si realmente ellos quieren concretar su aspiración nacional, es volver a la mesa de negociaciones. Si no estuviste en Israel o si estuviste, sabéis que Israel tiene un aeropuerto internacional. Dentro de poco espero tenga dos, pero hoy en día, y hasta ahora, 71 años, tenemos uno solo. El aeropuerto de Ben Gurion, en Lod. A ver, ¿dónde está? Acá, con este mapa de Google, podemos ver el punto al que me refiero. Ups, muévete. Mira. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Arkazen, Betastikba, Ben Jemen, ¿dónde? Acá está. ¿Lo ven? El Ben Gurion Airport. No tenemos una escala aquí, ¿no? Acá está la escala. Mirad, la distancia entre aquí y aquí. Y estos son cinco pichis kilómetros. ¿Veis? ¿Cuánto es? Diez kilómetros. Eso es todo lo que lo que separa los territorios de nuestro único aeropuerto. Así que cuando Israel tiene que tomar decisiones, ¿no? De lo que nos dicen, terminar la ocupación, bueno, ok, hablemos de eso, pero no en forma unilateral. Tenemos que garantizar que cuando nos vamos de acá, que aquí no se aposten islamistas de Hamas o del yihad islámico palestino o alguna de estas otras organizaciones que pululan, que abundan como setas después de la lluvia para sabotear el acuerdo y nos cierra nuestra única comunicación con el mundo exterior. O sea, eso para darte en un caso concreto una idea del tipo de dilemas que vamos a tener que enfrentar cuando nos sentemos a negociar. pero básicamente y por eso la necesidad de confianza, ¿verdad? Pero básicamente Israel no abandonado, puede ser que hay todo tipo de voces hoy en día de que hablan, bueno, si hay árabes en Israel porque no puede haber judíos en el Estado palestino o los más audaces por ahí hablan de un volver a una solución de un solo Estado democrático. Posibilidades. Mientras tanto nosotros nos vamos a defender y cuanto más nos ataquen más difícil va a ser llegar a un acuerdo de paz. Bueno, lo primero de todo muchísimas gracias por compartir su tiempo con nosotros. A mí me gustaría hacer dos preguntas. Sigo un poco la línea de nuestro compañero que hablaba más atrás de que quizás nosotros hemos estudiado el conflicto y hemos leído pero bueno, luego la realidad de las noticias que leemos pues no sabemos si la información es del todo verídica o no. Entonces la primera de ellas sería cómo explicamos o cómo se explicaría la desigualdad en cuanto a las víctimas porque nosotros lo que leemos es que de momento hay muchas más víctimas del bando palestino que del bando israelí y luego la segunda cuando hemos hablado de, bueno, por la situación geográfica y los distintos enemigos que quizás pueda tener o no me gustaría decir enemigos que no tienen buena relación con el Estado de Israel, cuáles serían aquellos que sí tienen buena relación y que podemos considerar aliados. Gracias. ¿Te refieres a víctimas en algún periodo o algún conflicto específico? Bueno, en general o incluso nosotros lo que leemos a partir del año 2000 es que hay bastantes más víctimas de... Parto de que no sé si esta información que he leído es verídica o no y me gustaría que se explicara. Gracias. Mira, nuestra política es de... no es una cuestión de política, en nuestra concepción la vida humana tiene un valor preponderante y vemos al Estado como una de sus primeras obligaciones es defender la seguridad de sus ciudadanos y en base a eso actuamos. Ante ello nos enfrentamos a organizaciones que declaran públicamente no es un análisis orientalista de textos sino declaran públicamente que para ellos el sacrificio es un valor. El sacrificio de la vida humana en aras del ideal es un valor o por razones patrióticas o como lamentablemente se ha difundido más y más en las últimas el último par de décadas por razones también de tipo religiosa y teológica y eso se expresa en la manera en que tratan de combatir o sea usando la población local como escudo humano escondiéndose detrás de la población si antiguamente cuando teníamos un peligro existencial por parte de ejércitos árabes uno sabía contra quién estaba peleando venían de uniforme tenían sus tanques pintados de otro color uno sabía eran muchos y daban miedo pero al menos sabíamos contra quién estábamos peleando hoy en día como consecuencia de la evolución de la guerra a fin del siglo XX siglo XXI hoy en día la estrategia por parte de las organizaciones que nos quieren destruir como Hamas como Hezbollah como el yihad islámico palestino o las otras organizaciones terroristas su estrategia está basada en mimetizarse y por lo tanto y es una estrategia que no está eso está destinado no solamente a esconderse a esconder a sus efectivos sino también a provocar ineludiblemente víctimas entre la población no involucrada para poder utilizarlo como instrumentos de propaganda que se expresa gracias a la colaboración por ahí involuntaria de los medios en supuestamente presión sobre Israel para cambiar tal o cual política o obtener sus objetivos los objetivos de estas organizaciones por intermedio de la presión internacional así que el resultado cuando tú en forma sistemática bombardeas a Israel desde dentro de las ciudades de la de la franja de Gaza Israel ha desarrollado todo tipo de 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 medios para defenderse y ganar campo de maniobra porque obviamente el instinto y en realidad el deber de cada gobierno de todo gobierno es defender a su población y si te la están bombardeando tienes que poner fin a ese bombardeo Israel ha desarrollado métodos para que esa respuesta no tenga que ser inmediata y no tenga que ser tan drástica que pueda ser graduada que deje lugar a negociación a qué me refiero reforzar la defensa civil proveer a nuestra población de refugios donde puedan refugiarse disculpadme la valga redundancia en caso de bombardeos e incluso el desarrollo de un sistema antimisil que intercepta que en misiles de de 10 mil dólares que intercepta los cohetes de artillería de 100 dólares que nos lanzan pero al final de cuentas ningún gobierno puede permitir que ese bombardeo continúe eternamente y al final de cuentas hay que responder y cuando uno responde debo decirte en el centro de fuego por ejemplo de la división de Gaza responsable por el por la artillería hay un un jurista de la división de derecho internacional del de la de la ¿cómo se llama? el sistema de justicia militar de de la del ejército un jurista del ejército para asegurarse que los blancos han sido acordes a la han sido elegidos acordes a la ley internacional o sea a principio de proporcionalidad haciendo el mínimo daño lo que es el eufemismo que se usa es daño colateral asegurándose que el el beneficio de la acción está en acorde a los medios que se utilizan y aprueba cada blanco y cada uno ahora cuando estás usando la población civil como escudo cuando estás disparando desde dentro de las ciudades árabes misma de tu población garantizar que no va a haber muertos no involucrados es imposible y ellos lo saben como mencioné antes es parte de su estrategia lamentablemente os costará creerlo pero lo desean porque cuanto más muertos más presión para Israel en su cálculo y por ese tipo de razones resulta que nosotros que invertimos en proteger a nuestra a nuestra población para nosotros que tenemos un ejército para proteger a nuestros civiles tenemos menos bajas que ellos que usan a sus civiles para proteger a su ejército ¿y cuál es la segunda parte de la pregunta? ah bueno aliados es una palabra un poco grande pero tenemos un acuerdo de paz con Jordania y con Egipto y bueno Israel no está en posición de decirle Jordania y Egipto cómo tienen que manejar su país nosotros demostramos cómo creemos que hay que manejar el país manejando el nuestro somos un país pluralista opiniones libertad de prensa no podemos no tenemos la capacidad de imponer nuestros valores a los demás pero con nuestros vecinos tenemos ciertos entendimientos basados en esta confluencia de intereses limitada por ejemplo en la lucha contra el extremismo islamista no voy a traer detalles pero por ejemplo en lo que hace a la lucha contra el hegemonismo iraní y sobre esto tenemos como un denominador con otros países que en el pasado eran enemigos nuestros como países en el Golfo etcétera Arabia Saudita países del Golfo que también ven a a Irán como su principal enemigo por buenas razones y eso no quiere decir que avalemos su estado que le demos una carta blanca es decir eso no no tenemos esa capacidad de influencia pero digamos en lo que hace a Irán no somos los únicos que estamos preocupados por su política y su agresión si si yo quería preguntarle bueno según lo que he podido estudiar de historia y leer siempre he visto como la raza y la cultura judía han sido siempre punteros en materia de avances científicos por ejemplo medicina o economía cuando vivían aquí en España en la época de los reyes católicos eran poseedores de gran parte de la riqueza de España y en la Alemania nazi antes de la guerra creo haber leído que de los 50 premios Nobel de Alemania unos más de 30 eran judíos y gran parte de los médicos e ingenieros eran judíos en Alemania y ahora se puede ver también en Oriente Medio es seguramente el país más avanzado más seguro de todo Oriente Medio entonces ¿qué cree usted que tiene la raza la cultura judía como para estar siempre no en cabeza pero los primeros puestos en cuanto a las culturas más avanzadas de la historia? yo reformatearía tu pregunta pero dejemos de lado hoy en día ya no se habla más de raza somos un pueblo posiblemente pero en una época se hablaba de raza como uno de los sinónimos de nación mira es un tema complejo la verdad que no hay una respuesta muy clara pero está relacionado a ciertos elementos históricamente comprobados primero de todo también en nuestros en nuestros milenios de debilidad en la diáspora nos mantuvimos como un pueblo altamente alfabetizado en una época en que el entorno era analfabeto donde la cultura estaba restringida ciertos ámbitos la iglesia la corte etcétera etcétera segundo muchas veces no había alternativa los judíos generalmente estaban sometidos a todo tipo de restricciones en su capacidad económica que los medio los empujaba a a ciertos oficios entre ellos ciertas profesiones como las que mencionaste anteriormente esas condiciones cuando digamos el mundo europeo se abrió a partir de la ilustración y judíos recibieron más derechos llevó a un interés también la sociedad judía empezó a cambiar y hubo una transición de los sectores más avanzados digamos de de la sabiduría tradicional a buscar el conocimiento en las nuevas ciencias si eso lo 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 unes a restricciones que seguían existiendo durante muchos años por ejemplo en el imperio austrohúngaro y seguramente en el imperio ruso que en esa época incluía toda Europa Oriental te queda de que una minoría sin muchas alternativas que no puede trabajar la tierra una aristocracia que que le da la espalda a las profesiones liberales abre las puertas a que los judíos estén muy representados en esas profesiones liberales en medicina medicina abogacía las letras las ciencias crecientemente y y y y es por eso que en la viena de preguerra en la viena de la primera guerra mundial realmente los judíos estaban muy representados en esas en esas capas las universidades imponían limitaciones al número de judíos que que podían estudiar porque los judíos querían estudiar lo veían como un vehículo de avance social cuando otros caminos les estaba vedado en en esa época y por eso es que tuvieron esa contribución tan importante a la cultura de de Europa central oriental y de otra manera y en otras circunstancias también en los países más abiertos como Francia e Inglaterra en España no había judíos así que no hubo ninguna en ese sentido no hubo no hubo contribución después de de fines del siglo XV aún así te advierto así de no no caer en estereotipos en esta misma época en que los judíos estoy hablando durante el siglo XIX ¿no? que se empezaron a a ingresar en las profesiones liberales y estaban tan representadas en ellas la mayor parte de los judíos eran terriblemente pobres espantosamente pobres hecho de que muchas veces pasa un poco desapercibido ante todas estas teorías mitológicas sobre el poder judío la riqueza judía etcétera etcétera lo que pasa es que los pocos judíos ricos que había siempre llamaban mucho la atención justamente porque la mayoría no lo eran así que eso digamos nada más que para tener cuidado con con los estereotipos que manejamos bueno pues muchísimas gracias os recuerdo al resto tenéis ahora las dos una charla para los que queráis del programa Erasmus para las opciones que vais a hacer el año que viene y muchísimas gracias señor embajador por haber asistido y por estar aquí dos horas respondiendo a preguntas y dando la conferencia gracias a ustedes por la atención aplausos aplausos